Vengase mi amigo, comes unos fragos y acompáñenos en nuestra pena. Dos amigos se estaban tomando, uno de ellos era cantinero y el otro limpiaba una barra, pero a veces también de mesero. Los amigos contaban sus penas, uno de ellos no pudo aguantar, mire amigo mejor le paramos, de esa dama yo no quiero hablar. Oiga amigo porque se ofendió, en lo poco que puedo entender, solo hablamos de cosas bonitas, de una linda y hermosa mujer. Mire amigo, deje mi familia, por la dama que estamos hablando, y también he venido entendiendo, que a los dos nos he estado engañando. Soy de cero y les digo señores, falta poco ya voy a cerrar. Les invito otros dos tequidas, yo también la quisiera olvidar. Mi mesero no cierres la puerta, porque apenas me estoy olvidando, de esa ingrata mujer traicionera, que a los tres nos estuvo engañando. Los amigos juntaron las penas, las metieron en una botella, y la tomaron todita la noche, va a olvidar los recuerdos de ella. Me la pueden repetir esa, porque esa sí me llegó.